El postre, el postre, el postre. Y siguiendo la temática de este canal, la vamos a hacer sin horno. Yo ya había subido un video de cupcakes de Red Velvet, que no vio mucha gente. Si no lo han visto, lo dejo aquí, va a salir aquí en una tarjetica. Pero esta versión la vamos a hacer en torta. Sin más, estos son los ingredientes que necesitamos. Esta es la lista de ingredientes que vamos a usar. Pueden parar el video aquí para verla bien. O está escrita abajo en la cajita de descripción. Y estos son los del glaseado o el icing que vamos a usar. Estamos usando 300 gramos de harina de trigo. Es decir, dos tazas y media. Una taza de azúcar blanco, es decir, 220 gramos. Una taza de leche, es decir, 240 mililitros. 220 gramos de mantequilla. Normalmente venden las barritas de 125. Pueden usarla también así completa. Huevos pueden ser A, AA o A. Tenemos dos cucharaditas de polvo para hornear. Si no tienen polvo para hornear, lo pueden reemplazar por media cucharadita de bicarbonato. Mezclado con una cucharadita y media de vinagre. Aquí tenemos media cucharadita de sal. Una cucharada de cacao en polvo. Esto lo pueden reemplazar por chocolate, chocolisto o cualquier chocolate en polvo que se disuelva en leche si no consiguen cacao. Y necesitamos el colorante rojo que es el que le va a dar la tonalidad a nuestra torta. Esto lo consiguen en muchas pastelerías, incluso en varios supermercados ya lo venden. Se recomienda usar colorante en gel para la torta, pero este líquido sirve igual. Para el glaseado son 125 gramos de azúcar pulverizado, pero como sé que es difícil de conseguir azúcar pulverizado, vamos a hacerla nosotros mismos. Entonces aquí tengo azúcar blanca normal. 200 gramos de queso crema, este trae 230, entonces casi este completo. Y 125 gramos de mantequilla, que es esta barrita completa. Sin más, vamos a empezar. Empezaremos por hacer nuestra azúcar pulverizada casera. Tienen azúcar pulverizada mucho mejor, no tienen que hacer este paso. Hagan lo que quieran, yo no soy su papá. Entonces simplemente vamos a usar una licuadora o un procesador de alimentos. Metemos el azúcar y vamos a prenderlo hasta que el azúcar esté un poquito más en polvo. Pasados unos segunditos, el azúcar ya debe verse así, está mucho más pulverizada. Entonces simplemente la vamos a sacar a un plato. Así nos quedó. Como él no tiene nada que envidiarle al azúcar pulverizada comprada, vamos a dejar esto a un lado para ponernos a hacer el glaseado. Para hacer el glaseado simplemente tendremos que mezclar los tres ingredientes. El azúcar pulverizado, la mantequilla y el queso crema. Importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente, como ven esta ya está blandita. Y el queso crema debe estar frío. Mientras mezclamos estas dos primero, vamos a dejar el queso crema en la nevera. Y ahorita lo incorporamos. Entonces voy a poner el azúcar en un recipiente un poquito más grande como este. Que nos dé un poco más de espacio para trabajar. Y esto se supone que se hace con un batidor eléctrico. Pero yo lo voy a hacer con uno de estos, también lo pueden hacer con un tenedor. Y voy a sacar la mantequilla aquí a pedacitos. En este proceso también intento como calentarla un poco. Y simplemente intentamos incorporar el azúcar con la mantequilla. Y una vez esté así ya mezclada la mantequilla con el azúcar, yo al final me ayudé un poco de las manos para incorporarla bien. Vamos a ir adicionando el queso crema e incorporándolo también. Y nos queda lista la cremita. Esto la vamos a guardar en la nevera mientras hacemos la torta. Para luego ponerlo entre capas y arriba. Ahora empezaremos a hacer la torta. También vamos a mezclar el azúcar con mantequilla. También que esté al clima la mantequilla, importante. De nuevo la voy a desmenuzar un poco con las manos. Que sea más fácil incorporarla. Y simplemente incorporamos las dos cosas con un tenedor o con las manos si quieren. Con lo que tengan a la mano. Y una vez esté así bien mezclada la mantequilla con el azúcar. Vamos a adicionar los dos huevitos. Incorporamos esto bien de nuevo. Y dejamos esto a un lado un segundito. Ahora en un plato aparte vamos a mezclar el cacao con el colorante. Una vez más, si no tienen cacao pueden usar chocolate en polvo. Y entonces voy a mezclar el colorante. Y vamos a incorporar esta mezcla a la mezcla anterior. Entonces tengo aquí de nuevo la mantequilla. Voy a añadir la cocoa con el colorante. Cacao, perdón. Y mezclamos bien de nuevo. Ahora iremos adicionando la leche y la harina intercaladamente. O sea, un poquito de una, un poquito de la otra. Un poquito de leche. Y un poquito de harina. Y vamos incorporando. Y listo. Así nos debe quedar. Vamos a adicionar la sal y el polvo para hornear finalmente. Incorporamos bien. Y queda lista nuestra mezcla. Ahora pasaremos a la estufa para empezar a cocinar. Pasaremos entonces a la estufa. Ustedes eligen qué tan grande quieren la torta. Yo no la voy a hacer tan grande. Este sartén es de mi mano de grande. No sé cuántos centímetros será eso. Pero ustedes calculen. Porque la quiero hacer más alta que ancha. Entonces voy a usar un sartén chiquito. Y voy a hacer varias capas. La idea es que vamos a prender esto en fuego muy, muy bajito. En lo más bajito que permita. Si no pueden tener un fuego muy bajito. Pongan una parrilla de arepas. O algo que separe el fuego del sartén. Voy a untar un poquitico de aceite aquí. Lo voy a esparcir con una servilleta. O un papel escot. Para que cura las paredes también. Porque esta torta, claro, va a crecer. Y no queremos que se pegue en ninguna parte. Y vamos a adicionar masa más o menos hasta la mitad del sartén. O un poquito menos. Porque crece bastante. Y se demorará aproximadamente unos 15 minutos tapada. Es muy fácil saber que está. Simplemente la pinchamos con un palillo. Y cuando salga limpio quiere decir que está. Entonces voy a adicionar un poco de mezcla. Así es suficiente. Como les digo la vamos a dejar tapada. Aproximadamente unos 10-15 minutos. Vamos a ver como esponja. Y cuando la pinchamos con un palillo y salga limpio. Quiere decir que ya está. Ya pasaron aproximadamente 10 minutos. Como vemos la tortita ya está cocida. La chuzamos con un palillo. Como ven sale limpio. Nos sale un tado de masa. Entonces vamos a sacar esto a un plato aparte. Y hacemos lo mismo con el resto de la masa. Hasta acabarla. Aquí ya me salieron 3 capas. Así va quedando nuestra tortita. Como ven queda bien esponjosa. Y crece bastante. Quisiera que haya un pedazo. Pero no pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlas enfriar. Puede ser a temperatura ambiente o en la nevera. Para luego cortarles bien la forma. Y ensamblar una encima de la otra. Porque como ven el borde no es recto. Está como hacia adentro. Y si ponemos una encima de la otra van a quedar mal. Se ve como enclenque la torta. Por eso necesitamos recortar que quede recta las paredes. Para ensamblar una encima de la otra. Y mientras las tortas se enfrían. Saqué el glaseado de la nevera. Para que se vaya aclimatando un poquito también. Y sea más fácil esparcirlo. Que ya enfriaron las tortas. Como les decía. Entonces vamos a cortar un poco. Yo voy a usar una tapa. Que es un poquitico más chiquita que la torta. Simplemente voy a cortar alrededor. De esta manera. Intentando que el cuchillo esté recto. Y no mover la tapa en el proceso. Quitamos estos bordes. Voy a poner un platico aquí aparte. Y hacemos lo mismo con las 3 o las capas que hayan hecho. Así nos tienen que ir quedando las tortas. Como ven los bordes ya están rectos. Esto lo pueden meter a la nevera si quieren. Para que sea más fácil esparcirle el glaseado. Y mientras tanto les voy a mostrar. Qué hacer con lo que quitamos. Con los bordes. Aquí tengo los bordes desmoronados con las manos. Esto nos va a servir para decorar la torta al final. Simplemente cojan los que estén menos tostaditos. Y los desmoronan con las manos de esta manera. Para espolvorear ahorita encima del glaseado. En la última capa. Ya enfriaron mis torticas. Lo único que vamos a hacer entonces. Es poner glaseado entre las capas. Y dejar un poco para el final. Arriba cubrir también. Espolvorear con lo que les mostré ahorita. Y queda lista la torta de Red Velvet. Y voilà. Queda lista nuestra hermosa torta. Vean esta belleza. Lo único que queda es comer. Y ser feliz. Amigos y amigas. Muchísimas gracias por ver este video. No se imaginan. Vean este. Red Velvet. Dios mío. Hasta trufa se relame. ¿Quieres Red Velvet? Sí. Te quiero. Tranquilos. No lo voy a Red Velvet. Yo sé que le cae mal. De verdad. Los invitamos a que intenten esta receta. Queda increíble. Y es súper sencilla. No necesitan un horno para nada. Una vez más. Mi nombre es Santiago. Más conocido como el de las trufas. Ustedes son nuestros fans. Ahí está Trufa. Mándenme fotos de todas las recetas que hay en todas las redes. Si comparten este video. Nos ayudan un montón. Y sin más. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.